Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en este sábado ya fin de semana, sábado 14 de enero del 2017. Bienvenidos a su programa El Reportero Urbano, donde usted tiene la oportunidad de expresarnos sus quejas, sus denuncias, platicar con nosotros el tema de alguna petición en especial que tenga ahí en el sector, ahí en la colonia donde usted vive, ahí en su cuadra, en la chamba, ahí en el sector salud, en el educativo, donde van sus hijos a la escuela, algún tema en especial, háganoslo saber. Háganoslo saber muy fácil a través del centro de mensajes o a través de llamada telefónica. El centro de mensajes es el 878-122-2222. Ahí en pantalla aparece su número, hay muchas personas que hoy sábado descansan, ahí están en casita disfrutando de este día que no fueron a trabajar, disfrutan de la programación de Super Channel 2, el canal de las noticias, a esta hora de la tarde. Muchas gracias, muchas gracias y a quienes tienen alguna petición, la invitación está abierta, ¿no? Márquenos al 78-22815, es el teléfono aquí en el estudio, 78-22815. Usted tome su celular, su teléfono, nos marque, platiquemos juntos de alguna problemática que tenga ahí en su cuadra. Con mucho gusto también le atendemos. Me comentaban del tema de la calle Cumbres Urales en la colonia Cumbres, el tema de la red de drenaje. Tienen problemas precisamente con la red de drenaje allá en el sector de la colonia Cumbres. También me comentaban sobre el problema de electrificación en el ejido San Ramón. También nos invitan a la colonia San Ramón. Bueno, chavita, te invitamos. También nos están invitando al ejido El Centinela, ejido Centinela, que también vamos a agendar una visita a aquel punto precisamente del municipio de Piedras Negras. ¿Por qué? Porque los programas sociales se desvían y que solamente benefician a algunos cuantos. Los que manejan los programas sociales en este lugar, pues le están dando mal uso. No lo digo yo, lo dicen algunas personas que me voy a dar oportunidad de visitar este ejido El Centinela de abajo para que me platiquen de esta situación. Que dice, si bien es cierto que el apoyo de los programas sociales, sobre todo que tengan que ver con la federación, para todos, parejos, que lamentablemente no se hace así. Sabemos de antemano, hay quienes coordinan este programa. ¿Sabes qué? A fulana no le des porque la otra vez andaba hablando mal de Sotano o a doña Petra, doña Paula, doña María. No le des a ellos porque ellos andan de aquel lado, andan como a 10 cuadras del desfile. Mejor el apoyo que se vaya para este lado. Y así se las manejan. Pero también hay que exhibir, hay que exhibir a esos malos funcionarios que se dejan llevar por comentarios erróneos de quienes coordinan los programas sociales en ciertos sectores de nuestra comunidad. Le comentaba, vamos a platicar con vecinos del Centinela, pero eso va a ser a partir del día lunes, agendamos una cita. Antes de irnos a toda la información y los saludos para los cinco manantiales, ¿qué le parece si nos vamos con los puentes internacionales en esta tarde? Puente 1 y puente 2, el movimiento vehicular que se registra, lo invitamos a que usted nos acompañe a verificar el movimiento vehicular en el puente internacional número 1. Y este sí, de ida, de ida sí tiene mucha carga vehicular. El puente internacional número 1 de ida está completamente lleno. Así es, puente internacional número 1. Miren nada más, ahí nos muestra el panorama. Está lleno, en fin de semana, está muy lento el cruce vehicular en el puente internacional, internacional número 1. Muchas gracias, Aurora Bruno. Hoy el puente internacional número 2, la otra cara de la moneda. Vámonos hasta aquel cruce internacional, puente 2, también este presenta carga vehicular, pero poquito menos, poco menos, una mínima cantidad, pero también está saturado el puente internacional número 2. Ese es el panorama de estos cruces internacionales. Tipo de cambio en esta tarde, este sábado 14 de enero del 2016, esta es la información del tipo de cambio. A la compra, 20 pesos con 60 centavos y a la venta, 21 pesos con 60 centavos. Un peso de diferencia entre la compra y la venta. Así es, la información del tipo de cambio. Pronóstico del tiempo con Aurora Bruno. Vámonos con el pronóstico del tiempo en este fin de semana. Sábado, máxima 26 precipitación del 41%. Por cierto, hoy por la mañana, hoy por la mañana hubo chipichipi, hubo caída de agua. Hoy por la mañana, ya avanzan precisamente los minutos y las horas y esto se va despejando. Aún hay aire. Efectivamente, le comento que ráfagas de 16.7 kilómetros por hora, parcialmente soleado. Es la información de este sábado. Y por la noche, 18 grados por la noche, precipitación de 40%, viento de 18.5 kilómetros por hora. Y también, bueno, esa es la información de hoy en la noche. El domingo, 26 máxima, 13 mínima. Lunes, 23 máxima, 14 mínima. Martes, 17 máxima, 10 mínima. Miércoles, 20 máxima, 13 mínima. Jueves, 23 máxima, 10 mínima. Viernes, 26, 12 mínima. Y hasta el sábado, fíjense nada más, de hoy en 8, 27, 14 mínima. Esa es la autoridad en el tiempo. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No? A ver, a ver. Ahí vamos, ahí vamos. Buenas tardes. Bueno. Bueno. Nos colgó, nos colgó la persona. Le comentaba, ahí está la información. Dice por acá en el centro de mensajes, ruta 1 y ruta 7, con más de 8 asientos quebrados, asientos de baja calidad. ¿Quién checa las condiciones del interior del transporte urbano? Me hago la misma pregunta. Déjale, pongo like. Ahí hay la foto para que Aurora nos pase. A ver, Lalo, mi estimado. Lalo, siempre digo. Se me olvida tu apellido, Lalo. Loaiza, mi Lalo. Loaiza. Ahí va, Aurora. Para precisamente que nos puedan pasar las fotografías. Y yo me hago la misma pregunta. ¿Quién checa las condiciones del transporte público? Que si el transporte público dice, vamos a solicitar el aumento de un peso a la tarifa, porque ya no es costeable, porque aumentó el combustible, ¿verdad? Ya aumentó el combustible y por lo tanto nosotros también tenemos que modificar para que nos salga. Por eso. Y tus unidades cumplen con los estándares de calidad que demanda la población nigropetense. Hay una supervisión por parte del área de transporte público del Ayuntamiento de Piedras Negras para señalarte ciertas irregularidades que presentan las unidades. ¿Como cuáles? Como las que me mencionaba aquí la persona. A través de una fotografía dice, ¿quién checa las unidades? Porque la ruta tal y la ruta tal presentan daños en los asientos. Y así como estos también, ¿quién las checa? Ah, no. No, pero como hay intereses de por medio en el transporte público de alguna autoridad, precisamente con el concesionario, hay unos acuerdos y unos intereses de por medio, pues a la ciudadanía la hacemos a un lado. Total, no pasa nada. Tienen que acatarla o pagan o pagan. ¿No? Yo le aumento tanto, así es que fue un acuerdo de cabildo, sí, pero ese acuerdo de cabildo, ¿lo consultaste con tus patrones que son los ciudadanos? No, es un acuerdo de cabildo donde nada más la mayoría levantan la mano y dicen, yo estoy de acuerdo en que se aumenta. Por eso, pero si tú ni lo usas, ni usas el transporte público, mi hermano, tú traes tu carro particular, jodido uno que andamos a pie, vámonos a la chamba, levántate temprano porque el transporte pasa a las 5 de la mañana, levántate a las 4 para que te alistes porque llega en una hora hasta tu destino, hasta las 6. Yo lo uso, ¿no usted? Pero no, no, yo levanto la mano porque estoy de acuerdo con fulano, estano, mangano y perengano, no importa, a mí no me importa la opinión del ciudadano, yo ya levanté la mano y se acabó. Bueno, dice aquí también Centro de Mensajes, muchas gracias a usted por mandarnos todos y cada uno de sus mensajes, gracias, saludos para todos ustedes, saludos para Adriana Mejía, saludos Adriana Mejía, fuerte abrazo para ti y para toda tu familia allá en la colonia González, saludos a la familia Mejía que nos están viendo a esta hora de la tarde, allá en la colonia González, también en la colonia Real del Norte, también nos ven, muchísimas, muchísimas gracias. Vámonos también con información, Aurora Bruno, información con Miguel Ángel Álvarez García, quien denuncia, fíjese nada más, le comentaba, los programas sociales, programas sociales, su nombre lo dice, para la gente que realmente lo necesita, que si dicen que se hace un estudio socioeconómico, pues muchas veces es mentira, muchas veces es mentira, que se hace un estudio socioeconómico no es cierto, se lo dan, ya saben a quiénes, pero bueno, aquí la cuestión es que en la colonia Gobernadores, se le donó una vivienda, así como a muchos de los que reubicaron de la Colosio, a una familia que vive ahí sobre la calle Gabriel Cervera, pues esta familia, la señora, pues lamentablemente se enfermó de cáncer, por lo que, por lo tanto, tiene que estar en la capital del estado, en Saltillo, Coahuila, para su tratamiento, las quimioterapias y todo el proceso que se lleva para enfrentar esta terrible enfermedad, por lo que no había podido habitar su vivienda, y resulta, y lo dicen ellos, que le habló Ana María Treviño, Ana María Treviño, es una funcionaria del Ayuntamiento de Piedras Negras, le habló por teléfono a la propietaria del lugar, para informarle, sabe que le vamos a retirar su vivienda, porque usted no la está habitando, y alguien más la necesita, pues suena algo contraproducente, ¿por qué? porque en el sector gobernadores hay muchas viviendas solas, e inclusive algunas se han vandalizado, esta es la historia que le tengo del sector gobernadores. No, pues mira, pues están diciendo que le quieren quitar la casa a mi hija, pero no deben, ¿verdad?, porque realmente no saben cómo está la situación, está enferma mi hija, y pues, no más que la gente, pues que sabe cómo es la gente, ¿verdad?, es que envidia, eso no sé, ¿verdad?, pero realmente, Rosalena Álvarez Gámez, ¿ella es de las reubicadas?, sí, ¿ella vivía en la Colosio?, sí, señor, ¿el luego qué pasó?, pues no, nada, pues aquí estoy yo cuidándole aquí, para que no haya, ¿por qué ella no está?, pues está enferma, ella está en Saltillo, ¿qué tiene?, tiene cáncer terminal, ¿y quién habita la casa?, ahorita estoy aquí yo habitándola, ¿con quién más?, y sus hijos que vienen de, cuando vienen de la escuela, que están con él, un minigurrato, y luego se van con la abuela, pero aquí mismo, en la colonia, aquí cerquitito, dos, tres, cuatro, cinco casas, ¿cómo se dan cuenta de esto ustedes?, pues yo no sabía hasta que me dijo mi hija, la de Allende, ¿qué le dijo?, pues se que iba a venir un reportero, que porque quieren quitar las casas, las casas que tienen gente, y que no están habitadas, le dije, pues malamente, porque aquí soy yo, ¿verdad?, sí, está habitada, está habitada, no propietaria, pero son familia, sí, pues es mi hija, ¿entre vecinos?, ¿no se ha comentado nada de esto?,?, ¿cuánto tiempo tiene su hija, con este problema de salud?, ya como unos dos años, más o menos, y ya arriesgado, ya como dos años, ¿está en Saltillo?, está en Saltillo, ya están pagando, están pagando hospedaje, porque la están atendiendo allá, en el centro general de, en el hospital general de Saltillo, y de aquí la mandaron para allá, ¿esta casa es de ella?, sí, ¿qué dirección es aquí?, es este, Gabriel Severo, algo así, no me acuerdo, ahí está en el anuncio, los papeles, el nombre está acá, el nombre de su hija, sí, ¿qué le dijo su hija?, ¿qué dice ahí papá?, sí, sí, porque estaba sola, y que pensaba, se dijo, para que no van a saquearlo, o algo, ¿verdad?, pues ahí está este tema, de este problema, que enfrentan familias, allá en la colonia Gobernadores, buenas tardes, buenas tardes, bueno, buenas tardes, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?, con Amada Pérez, señora Amada, bájele el volumen a su televisor, por favor, señora Amada, sí, está bien, a ver, le va a bajar el, porque nos escuchamos doble, y no nos entendemos, señora Amada, por eso le pido, que le baje todo el volumen, ahí a la televisión, para poder platicar, todavía no se lo baja, me quiero pensar, que anda buscando el control, a ver, a ver señora Amada, ¿listo?, ya, ándale pues, señora Amada, adelante, sí, ¿de dónde nos habla?, de aquí, de la ampliación Lázaro Cárdenas, ampliación Lázaro, ¿qué pasa allá en la ampliación?, este, es que, cuando vinieron a limpiar, las arroyos, las gentes que andan limpiando, los arroyos, de lo de empleo temporal, sí, sí, este, dejaron ahí todas las ramas, en medio del arroyo, oye, ¿cómo?, o sea, ¿no hicieron bien su chamba?, ¿dónde?, ¿no hicieron bien su chamba?, no, y se les pagó por eso, ¿eh?, sí, ¿en dónde se encuentra esto?, aquí, en la calle 18 de marzo, ampliación, Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas, ajá, ajá, calle 18 de marzo, sí, 312, 312, sí, aquí vivo yo, ok, esa ampliación Lázaro Cárdenas, 312, 18 de marzo, sí, ¿por quién pregunto ahí?, por Amada Pérez, Amada Pérez, ok, señora Amada, con mucho gusto, me doy la vuelta, voy por el barrio, sí, está bien, ¿cuándo vendrá?, para ver todo el mugrero que dejaron ahí, los de empleo temporal, ¿qué le parece si hoy?, hoy, ¿qué le parece?, sí, ¿tiene algún teléfono señora Amada?, igual, antes de ir para allá, le echo un grito, déjeme, dárselo, a ver, échemelo, 878, espéreme, espéreme, sí, sí, si usted no se apure, aquí le esperamos, 878, espéreme, porque tengo aquí apuntados, ah, mire, ahí lo toma Hugo, nuestro productor, no nos cuelgue señora Amada, nosotros nos vamos a ir a un corte comercial, no le cambie, sábado, fin de semana, su programa El Reportero Urbano, ahorita regresamos, al terminar el día, aquí te enteramos de todo, no te pierdas, el esócalo nocturno, sintonizanos, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, por Supercham, desde hace 5 años, la situación en Coahuila, está mejorando, con estrategia y determinación, logramos disminuir el porcentaje de homicidios dolosos, y dar más tranquilidad a las familias, de igual manera, los homicidios entre delincuentes, han disminuido, y la gente ha vuelto a salir a las calles, este 2017, al pagar tu derecho de control vehicular, dentro de los 3 primeros meses del año, participas en la rifa, de un auto deportivo, Porsche Cayman 2017, 2 casas, 10 autos Spark, 20 viajes a Cancún, y 5 becas universitarias, más información en pagafacil.gov.mx, o marca al 070, Administración Fiscal General. El 2016 fue un año lleno de grandes momentos. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Multimedios, el canal que todos vemos. Bien, estamos de regreso con más información, gracias por escribirnos usted en la página del Facebook, nos dice Eduardo Javier Tobías Vargas, muchos saludos compadrito, gracias, mi compa Lalo, saludos Eduardo Javier Tobías Vargas, Germán Rodríguez, saludos desde un año, Ubal de Texas, a toda la gente de Piedras Negras, gracias hermano, saludos, Aura Lamoni Ramírez, saludos chavita, Normita y Rosy, de la Lázaro Cárdenas, saludos allá en la colonia, Lázaro Cárdenas, a Normita Ramírez, y a Aura Lamoni Ramírez, gracias, y bien, le comentaba sobre todo, de peticiones que nos hacen, en diferentes colonias, y bueno, algo que nos decían de elegido San Ramón, este que se encuentra ubicado, allá a un costado de la colonia Doctores, y aeropuerto, por allá se encuentra elegido San Ramón, si mal no recuerdo, y me confirma, la persona que tengo en la vía de comunicación, muy buenas tardes, Buenas tardes, señor Carrión, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted? Muy, muy bien, nos platicaban de un tema de electrificación, en el ejido San Ramón, Sí, aquí no se me ha tomado en cuenta, para la electrificación, tengo el 2011, residiendo aquí en la colonia de San Ramón, Sí, y no ha tenido ningún beneficio, no se me ha tomado en cuenta, para nada, en esta electrificación, y ya tengo aquí, tengo años, tengo ya, pago agua, luz, en la escritura, al corriente y todo, pero no, hasta ahorita nada, ningún beneficio, ¿usted tiene toda su documentación en regla? Todo, ¿pagos de contribuciones en regla? Sí, ¿no tiene ningún pendiente? No, nada, que usted está solicitando, que ciertos servicios, se introduzcan hasta esta parte, donde usted vive del ejido San Ramón, Sí, en la calle 7, en la calle José N. Santos, y Guillermo Rible, Nada más permíteme, tantito Aurora, porfa, es calle 7, Sí, ajá, número 155, colonia de San Ramón, y viene en el escrito, que usted me dejó aquí en la mesa, Sí, ¿sí? Sí, perfecto, ¿qué le parece? Mire, yo voy a tratar de visitarlo ahí en su domicilio, el próximo lunes a primera hora, Sí, me parece que estoy trabajando, el lunes trabajo, ¿a qué hora se entra a chambear, mi amigo? A las 8, salgo a la 1, A las 8, bueno, le decía, yo puedo estar a las 7 de la mañana, ahí en la cuadra, A las 7 de la mañana, ¿qué le parece? Dígame, A mi hija, yo tengo que llamarla a las, al, al colegio Manamiga, Ajá, a las, entra a las 7, 715, Ok, ok, Y tenemos a las 7, 10, y estamos a ir a las, como a las, a las 7, aquí de la casa, Y dice que usted sale a la 1 de la tarde de la chamba, Sí, sí, soy servidor público, pero ni así, no hacen caso, Ah, que caray, hombre, bueno, ¿qué le parece ese, más tarde, a las 2 de la tarde, nos vemos por ahí? Bueno, a las 2 todavía, Yo le hablo antes de, de llegar ahí a su casa, Muy bien, Ándele pues, saludos, Vamos a ver su caso, y con mucho gusto le atendemos, Muchas gracias, Ándele pues, saludos, gracias a usted, por comunicarse con nosotros, muchas gracias, y le comentaba, los mensajes que nos llegan, a través del Facebook, nos dice Miguel Zamora, saludos desde Monclovita, Coahuila, gracias, saludos, a Monclovita la Bella, fuerte abrazo para las familias, de aquel municipio, dice también Antonio Jacobo, saludos desde el estado, de Wisconsin, gracias, allá en la Unión Americana, Miguel Ramírez, otro de Monclova, saludos Miguel, allá en Monclovita, Ailín Rosas, mi amiga Ailín, hola chavita, buen día, oye, el domicilio en donde está el problema de drenaje, es la calle Urales, 522, en las cumbres, ojalá puedas ir, dice está muy fuerte, el olor, el olor a drenaje, el problema que tienen ahí, con la red de drenaje, dice, es calle Urales, 522, gracias, saludos, saludos, saludos a mi amiga Ailín, Josefina Arellano Floers, saludos chavita, te mando saludos a ti, y al staff de Super Channel 12, y si me puedes mandar saludos, a mí, a mi familia, de León Arellano, y te mando bendiciones a ti, y a tu familia, bueno, ahí están, los saludos a la familia de León Arellano, gracias por sintonizar Super Channel, Johan Vázquez, hola chavita, demanda saludos a mi hermana, saludos a su hermana, no sé quién es, pero ahí está, buenas tardes, bueno, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Liliana, ¿perdón? Liliana, ¿Liliana? Sí, ¿de qué colonia Liliana? De la Mundo Nuevo, ¿qué pasa allá en el Mundo Nuevo Liliana? Es que te hablaba para pedirte auxilio, porque tengo el drenaje tapado, la red también desde la calle, perfecto, y pues se me metió hasta adentro del baño, ¿qué dirección es? Es Anáhuac, calle Anáhuac, 1507, 1507, ¿por quién pregunta ahí? Por la señora Paula Sánchez, Paola Sánchez, ok, Paola Sánchez, ya tenemos aquí el dato, es Anáhuac, cruce con qué calle, perdón, con licenciado Verdad, licenciado Verdad, y libertad, y libertad, ¿tienen algún teléfono? Sí, por favor, es 878, 125, 125, 31, 31, 06, 06, perfecto, ya tengo aquí sus datos, con mucho gusto también, pasamos este reporte, o vamos directamente a su domicilio, ok, muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros, gracias, saludos, y bueno, le doy lectura a los demás mensajes, dice, mi hermana, saludos desde San Luis Potosí, gracias, a mi hermana Mayena, como extraño sus almuerzos, pero ya me tenía, ya me tenía muy, muy gordito, saludos a mi hermana, hasta allá, hasta Gilitla, San Luis Potosí, fuerte abrazo a mis sobrinos también, a Oscar, a Cami, saludos, dice, ah, no, no tiene esposo, no tiene esposo, madre soltera, luchona, trabajadora, maestra, dice, Jorge Leal, saludos desde Cadereyta, allá en el estado de Nuevo León, saludos, Jorge, Daniela Ibarra, saludos, Rosalinda Rocha Serna, saludos desde acá, desde la Nueva Americana, gracias, saludos a la Nueva Americana, Estrada Edgar, Chavita, saludos para Higo Paz, gracias, Estrada, dice Edgar, Michelle Nava, saludos a Raimundo Nava, que hoy cumple años, y todos los días te ve, gracias, saludos, que hoy están cumpliendo años, dice Estrada Edgar, está con todo tu programa, qué bueno Edgar, qué bueno que te gusta el programa, gracias, y hoy tenemos switcher de lujo, hombre, qué barra, sí, sí, sí aprendió allá en la universidad, sí aprendió, eh, no, la licenciada Bruna Bruno Rodríguez, se cotiza, se cotiza alto, vámonos con la información, no, no, nos vamos a un corte comercial, no le cambien, ahorita regresamos, están aquí cuando respiramos, cuando comemos, cuando nos relajamos, nos protegen y dan sustento, nuestras áreas naturales protegidas, son sitios que resguardan una gran variedad de vida, son la oportunidad de que juntos, naturaleza y ser humano, salgamos adelante, áreas naturales protegidas, conócelas, vívelas, consérvalas, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República, Siempre diciendo la verdad, informado, es periódico Zócalo, siempre despertando con las noticias de verdad, con nosotros estás informado, con las secciones favoritas, que te gustan, siempre listas, periódico Zócalo, piedras negras, García Boots, tiene el regalo perfecto para toda ocasión, descuentos de 15, 20 y 30% en toda la mercancía, contamos con las mejores marcas y calidad en botas, 4 Alba, Montana, Bull Raider y Mezcalero, ropa Lee y el Patroncito, chalecos y chamarras McAllen, contamos con todo tipo de piel en cintos y en carteras, sombreros marca Tucson y Thumbstone, donde más, García Boots, la esquina del vaquero. La grandeza de Coahuila, no solo radica en su extensión de tierra, también en su extraordinaria diversidad de culturas, tradiciones, escenarios naturales y arquitectónicos. Ven y visita los pueblos mágicos de Coahuila. Coahuila Turismo, viajemos todos por México. México, vívelo para creerlo. Si todas hacen lo mismo que los hombres, ¿por qué no compiten como iguales? La Cámara de Diputados, legisla para fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones, en condiciones de igualdad. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, estamos de regreso. Dice Ashley, saludos a la familia Herrera, Lisa Tambunga. Hola, gracias, saludos, Lisa, saludos, acá también en el centro de mensajes. Buen día, Chava. Una pregunta, ¿es necesario que mi esposo me tenga afiliada en el Seguro Social, para que puedan darle los días que se dan por ley cuando se va a atender un bebé? Sí, sí, sí es necesario. Dice también por acá, es como aquí en Valle del Norte, la líder le da nomás a quien ella quiere. Anduvieron con los focos ahorradores y a mucha gente, nomás nos pasaron por un lado, pero cuando las votaciones andan en friega para que vayamos a votar. Bueno, pues ahí está la opinión de la ciudadanía, respetable, sin duda su opinión, muchas gracias. Dice también por acá, hola, buenas tardes, hay un señor tirado en el Paseo del Río, Paseo del Río, un señor tirado. A ver si nos podemos comunicar, mi estimado productor, Aurora, nos están reportando en el centro de mensajes que hay una persona tirada en el Paseo del Río, a ver si nos podemos comunicar con Armando Valdés, para ver qué nos informa. Buenas tardes, chavita, dice, a ver, dice por acá, buenas tardes, chavita, la licenciada Ana María no le quiere quitar la casa, la señora debería de invitarla al programa, con mucho gusto, de hecho ahorita en unos minutos más, vamos a tratar de entablar comunicación con ella, vía telefónica, para que nos platique y conocer la otra versión, porque le digo, conocemos la versión de la familia, en este caso de la familia Álvarez García, que nos confirmaban que a base de una llamada telefónica, a la propietaria de la vivienda, allá en Saltillo, Coahuila, le notificaban que le iban a quitar la vivienda, porque no la estaba habitando, esa es la versión que nosotros traemos, pero qué mejor que también escuchar la versión por parte de la autoridad, antes tenemos llamada, buenas tardes, la próxima regidora, dice ella, que se le dé la oportunidad, Berta Chávez, ¿cómo está doña Berta? bien, gracias a Dios Chavita, ¿y usted? excelentemente bien, fin de semana, chambeando como debe de ser, y aquí atendiendo a la gente, gracias señora Berta por llamarnos, pues qué bueno Chavita, lo felicito, porque no paran todo el día, no, 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 todo el día andamos para arriba y para abajo, eh, ni la gasolina nos hace, no, sí, ya sé, adelante señora Berta, ¿qué pasó? pues mire Chavita, este, quiero también dar mi punto de vista, ¿de dónde, o cómo, o de qué? pues, de las personas que trabajan los beneficios del gobierno, ¿por qué, qué pasa señora Berta? no, pues qué Chavita, pues que manejan los beneficios del gobierno a su antojo y como ellas quieren, y le dan la ayuda a la gente que ellas quieren, ¿en dónde? ¿allá en Canadá? ay Chavita, ¿en Estados Unidos? donde quiera Chavita, cocen habas, en donde quiera, se cocen habas, dice la señora Berta, ¿por qué doña Berta? pues mire, aquí hay muchas personas, y, y, y lo que digo, lo sostengo, hay muchas personas que manejan los beneficios del gobierno, el gobierno como ellas quieren, porque son las dueñas, porque son las dueñas de los beneficios, ¿estamos hablando de coordinadoras o líderes? de coordinadoras y promotoras Chavita, promotoras, ajá, porque son las dueñas de los beneficios, y, y, y ellas se creen, las dueñas, por eso hacen lo que quieren, porque no hay quien les ponga un alto, no hay quien les ponga un hasta aquí, ajá, pero, ¿qué? ahora que vengan las elecciones, van a querer votos hasta de los muertos, pero, pues aquí nosotros tenemos la decisión, nadie más, que nosotros, porque, porque muchas veces hemos, hemos visto, sobre todo en este tema de las redes sociales, donde se menciona, que cada pueblo, cada pueblo, tiene el gobernante, que se merece, y nada más, no, que se merece, no, que nosotros los borregos los ponemos, y, y nomás se sientan y se olvidan de uno, así es, eh, pero cuando andan con los votos, quieren que uno le saque hasta de los muertos, y cuando se sientan, se olvidan, porque nomás se sientan para llenarse los bolsillos, y al jodido, déjenlo, que se rasque con sus uñas, pues ahí está la opinión, y esta opinión que me están dando, vía telefónica de Berta Chávez, es doña Berta Chávez, con conocimiento de causa, porque ella ha sido líder, por muchos años señora Berta, y líder natural Chavita, no líder de dedo, como tanta que hay, y usted sabe bien, que a mí siempre me ha gustado, servir, no servirme, es de las mías, la señora Berta, servir, no servirnos, y le agradezco, que me haya llamado, y que me haya brindado su opinión, con este tema de los programas sociales, gracias señora Berta, Dios lo bendiga Chavita, y a ver cuando me visita, porque tengo algo que platicar, con usted personalmente, perfecto señora Berta, no se diga más, nos damos la vuelta, ahí por la Emiliano, nos damos la vuelta, dándole, Dios lo bendiga, igualmente gracias, saludos, igualmente, la opinión de una líder, de muchos años, caray hombre, con el respecto, a los manejos, de ciertos programas sociales, las coordinadoras, o promotoras, como que, ahí le dan el beneficio, a alguien más cercano, que a quien realmente, quien realmente, lo necesita, buenas tardes Chavita, dice gracias, saludos, esto comentábamos también, dice, saludos a Raimundo Nava, que cumple años hoy, y todos los días te ve, gracias, saludos a Raimundo Nava, saludos de acá, dice, de la Beca Ranza, saludos de la, no, Beca Ranza, es que me dice BC, pensé que era Beca Ranza, no, me dice Villas del Carmen, para Andrés, y para Pira, saludos allá, a Villas del Carmen, Andrés y a Pira, gracias, buenas tardes, gracias, buenas tardes, chavos, con quien tenemos el gusto, con Alberto Hernández, aquí del esfuerzo, Alberto del esfuerzo nacional, así es, oiga, este, yo hablo por, por lo mismo de las lideresas, oye, que pasa con las líderes, han pedido, han pedido, copias de credenciales, y eso, y, no hace nada, a las despesas, ya saben a quien, venga a las canchas, a las canchas del esfuerzo, si, tienen tubos de esos, que la misma raza les pone, ajá, y es deporte, es deporte, pues, se supone que hay que comentar, el deporte, va, claro, donde queda todo eso, los, los apoyos, los económicos, y, balones, y redes, y todo, bueno, pues, ahí está otra opinión, de otra persona, sobre este tema, désele la vuelta, chaval, désele la vuelta, para acá, para los barrios, para el esfuerzo, ajá, ok, con mucho gusto, nos damos la vuelta, nos damos la vuelta, para el esfuerzo nacional, con mucho gusto, mi estimado, ándale, gracias, y felicidad, chaval, saludos, bueno, ahí está lo que nos comentan, también, del esfuerzo nacional, muchísimas gracias, usted tiene, la mejor opinión, de acuerdo a los temas, que aquí les estamos tocando, muchísimas gracias, y nos mandan más mensajes, 878-122-2222, le damos lectura, también a algunos otros, dice, otro del tema, que nos dice, a las líderes, promotoras, y coordinadoras, no los ponen en su lugar, porque, perro no come, pero bueno, ahí está otro de los mensajes, que nos llegan acá, dice, que se requiere, para volver a sacar la licencia, hace mucho tiempo tuve, soy pensionado, si tiene la anterior, pues con esa, nada más, es renovación, y si no, por ciertos requisitos, que ahorita se los comento, buenas tardes, bueno, sí, buenas tardes, a ver, no, no la escucho, a ver, si quiero hablar sobre, o si no, oye, usted dele el recado, sí, dígame, no, sobre de las líderes, de acá, la 24 de agosto, 24 de agosto, ¿qué pasa, la 24 de agosto? este, no, sobre, que de las despensas que dan, de las cajitas de despensas, este, que las líderes no las dan a la gente, se las reparten, se las reparten la líder, y las que andan ahí con ellas, las coordinadoras, otro tema también, donde dicen que les dan mal, ajá, el mes pasado, este, iba una de ellas, con, bueno, casi la mayoría, como con 10 cajitas, oiga, sí, 10 cajitas cada persona, y cuando a, a la gente que necesita, no se las dan, eso le tocó verlo a usted, sí, me tocó verlo, pero no trae el teléfono a la mano, para tomarle las fotos, 24 de agosto, y, con, la líder, Dora, la señora Dora, no sé cómo se pide, pero, es la líder ahorita, y es la que, reparte las cajas esas, le agradezco mucho, que nos haya llamado, y nos haya brindado su opinión también, muchas gracias, gracias, muy amable, gracias, saludos, vámonos con la información también, Aurora, el tema es, el departamento de inspectores, en el municipio de Piedras Negras, ya quedó atendida, la denuncia, sobre, cierta cantidad de vehículos, estacionados en plena vía pública, y que estos eran designados, para su venta, ahí en los vidrios, se veía, el número de teléfono, el año, precisamente del vehículo, y que estos, bueno, obstruían la vía pública, lo comentaban vecinos de la colonia Ampliación Ramón Bravo, en este tema, vecinos de este sector, nos comentaban, precisamente, de que ya tenían mucho tiempo, estos vehículos estacionados ahí, ya habían hecho, la denuncia, ya habían hecho la denuncia, y sobre todo, de la denuncia, pues nos comentaban, dice, oye, es que aquí, nosotros pasamos diariamente, por la calle, La Madrid, es la calle, La Madrid, donde, dice, oye, transitamos diariamente, y vemos que había muchos vehículos, lo dimos a conocer al cuerpo de inspectores, le pasamos la información a Gerardo Velázquez, él, como lo veíamos ahí en las imágenes, inmediatamente giró instrucciones, ¿para qué? Para que estos vehículos, fueran notificados a su propietario, y que posteriormente, procedieran a retirarlos, y así fue como se hizo, ya no hay vehículos, en la calle, La Madrid, de la colonia de ampliación Ramón Bravo, por lo tanto, la queja, de usted, que me la mandó a través del centro de mensajes, ya quedó atendida, de aquí nos vamos con llamada, buenas tardes, bueno, buenas tardes, muy buenas tardes, chavita, y muy buenas tardes a todos ahí, a la Piedra Negra, muy buenas tardes, sobre la opinión que estás hablando, sobre los vehículos, que no es lote de carros ahí, y que está mal el señor también, tener muchos carros parados ahí, este señor, pues, hace su venta de carros, en la Rady, que está ahí por el seguro, en la mera esquina, él también pone carros de ventas, que son de esa persona también, para que, ¿en dónde? ustedes ahí también, en la Rady, que está por el seguro, no le entendí la primera palabra, ¿en la qué? en la que está en la esquina del seguro, en la, en el seguro viejo, ok, ok, ya, ya más o menos estoy ubicando, si usted pasa por ahí, y se da una vuelta todas las mañanas, ahí tiene vehículos parados, también de venta, pero es en, pero están en plena vía pública, o están ahí, en algún espacio baldío, están en el parqueadero de ahí mismo, del negocio ese de la Rady, ah, entonces aquí, si están dentro del parqueadero, de este negocio, pues ya es algo particular, y ahí, no obstruye la vía pública, ahí, bueno, ahí yo pensaría, de que ahí el propietario de esta, esa autogap, me están comentando, este, pues ya el propietario de esta negociación, daría el permiso, o la autorización, para que ponga los vehículos ahí, ahí no habría ningún problema, el problema estaba acá, en la ampliación Ramón Bravo, porque los tenía en plena vía pública, bueno, no sé, hay que tomar conciencia, no, que tome conciencia a esta persona, también, de que para vender sus carros, sus vehículos, digo, es como uno, yo me dedico al comercio, y uno por ahí retirado, pero yo, porque vivo a retirar, tengo yo mi negocio, y pago también, lo que es, lo que es una, lo que yo pago de la presidencia, no, no más voy a poner un puesto de tacos, en la calle, y pues ya muy campante, pues no se vale tampoco, hay que ser parejos todos, claro, y respetar también, y respetar también las cosas, y respetar las leyes, también es como son, hay que estar bien, pues hay que estar bien legalmente, mientras uno esté bien con el negocio, y cumpla con todo, no va a ser molestado para nada, para nada, pero bueno, le agradezco sobre todo, que nos haya llamado, y que nos haya dado su punto de opinión, gracias, buenas tardes, saludos a la gente que nos llama, a la gente que nos escribe también, muchísimas gracias, dice acá en la página del Facebook, Héctor Javier Santana, saludos los de Racini, Alex Villanueva, que andan de flojos, saludos, allá en San Luis Racini, saludos desde Houston, Texas, Patty Martínez, gracias a Patty Martínez, allá en la ciudad del Álamo, yo me voy a un corte comercial, no le cambie, yo ahorita regreso, a los mexicanos en Estados Unidos, se les deben respetar sus derechos, en el Senado, vigilamos su protección permanentemente, porque su aporte a la cultura y economía de Estados Unidos, es invaluable, el respeto a los mexicanos, es nuestra prioridad, Senado de la República, legislando con visión de futuro, sexagésima tercera legislatura, Ya llegó el raspadito a El Mirador, tenemos descuentos del 10, 20, 50, y 100% en tu compra de 100 pesos o más, ven a surtir tu despensa, y aprovecha las grandes promociones en nuestras sucursales, contamos con todo lo que necesitas, los martes, miércoles y jueves, son de frutas y verduras, Centro Comercial El Mirador, siempre cerca de ti. Me quiso sacar dinero, no se vale, Ingresa a www.co.mx-sfb, denuncia en línea a los malos servidores públicos, llena el formato, sube videos, fotografías o audio, hazlo con tu nombre o anónimo. Listo, me dieron un folio y clave para darle seguimiento. Utiliza una computadora o dispositivo móvil. Me hicieron caso, ya están investigando. Haz que tu denuncia cuente, Secretaría de la Función Pública, Gobierno de la República. Fuerte Asegurando Hogares, el municipio de Piedras Negras, asegura tu patrimonio familiar, hasta por 90 mil pesos contra inundación, incendios y tornados. Pagando tu predial durante enero, con un 15% de descuento, el seguro es gratis. Puedes acudir a las cajas de presidencia municipal, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 9 de la mañana, a 2 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y sábados de 9 de la mañana, a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución, apoyas el desarrollo fuerte de Piedras Negras. La frontera fuerte de México. Bien, estamos de regreso con más información, 878-122-2222. Su opinión para nosotros también es importante. Vámonos con la información, mi estimada Aurora Bruno. Esther Hernández Mendoza, doña Esther del Mundo Nuevo. Dice, oye, hay predios abandonados contiguos a mi domicilio, mucho tiempo, generan basura, animales rastreros, de todo tipo, inclusive ratas de dos patas se meten a estos predios. Y estamos cansados. Las raíces de los árboles dañan la pared. Esta es la información. Pues nomás pura, bastantes árboles y basura que vienen a tirar toda la gente ahí. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo tienen? Ya tengo muchos, muchos años y yo un día hablé allá porque se me estaba cayendo la barda. Y luego cuando me quitaron toda la varilla, pues para robar. Ajá. ¿Qué me roban? Pues tenía pura herramienta vieja que tenía de mi señor. Exactamente. ¿Qué pasó con los dueños de este predio? Pues que murió el señor Palacios y ya no volvimos a saber de él. Bueno, eso yo super no lo conocí. Si no es que las calcones eran de Lolo Rodríguez y entonces y ya no volví a saber de ellos. Ya no volvió. No. En este caso nos comentaban que el mismo banco fue el que se apropió de ese predio. Se apropió del predio. Porque tenían un adeudo ellos. Sí. Ya no volvió el señor. Se fue para el otro lado, creo que ya no volvió. Y hasta quería abrir un pedazo ahí para, ¿cómo le diré? Porque no tengo pasillo, ¿no ve que no tengo pasillo? Ajá. Pero dije, no, pues eso cuesta mucho dinero. Luego el banco, más. Ajá. ¿Y esto representa un peligro para ustedes? Sí, porque se me está cayendo todo y luego ya no hay tanto maleante como antes, ¿verdad? Porque antes sí había muchos rateros, pero ahora ya no. Ya no. ¿Ya fumigaron? No. No sé, ¿por eso se cavaron las ratas? Eso sí. Ajá. Sí. Pues ahí está la opinión de la señora Ester. El tema es sobre el problema que enfrenta contigo a su domicilio con predios abandonados, viviendas de muchos años que ya están a punto del colapso y que representan un riesgo para las familias que viven aquí sobre la calle Manuel Acuña, allá en el sector del Mundo Nuevo. Tocábamos el tema con don Miguel Ángel Álvarez García. quien nos comentaba que su hija está en un proceso de quimioterapias en Ciudad Capital, Saltillo, Coahuila, por lo que no ha podido habitar la vivienda que se le donó por parte del gobierno en contigo con este conjunto que hicieron en tanto el gobierno estatal con Ferromex, la construcción de viviendas en la colonia Gobernadores, donde fueron reubicados los de la Luis Donaldo Colosio. En este tema nos decían que fue precisamente Ana María Treviño quien les habló por teléfono hasta Saltillo para notificarles que de no ocupar la vivienda se les iba a quitar. Así fue lo que me dijeron las familias de la colonia Gobernadores, la familia Álvarez García. Y en ese sentido ya tenemos en las vías de comunicación a Ana María Treviño, a quien le agradezco que haya tomado la llamada en esta tarde. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas tardes. Muy, muy bien. Muy buenas tardes. Chambiándole en sábado en su programa El Reportero Urbano y sobre este tema Ana María Treviño, el tema de la vivienda de la calle Gabriel Cervera de la colonia Gobernadores, donde nos comentaban que fue una llamada telefónica de usted notificándoles a esta familia que se les iba a retirar la vivienda. Ah, mire, Salvador, nosotros no hemos hecho ninguna llamada. El día de ayer yo tuve una reunión con el comité de la colonia Gobernadores del comedor comunitario. Ellos me comentaban exactamente lo mismo que usted está diciendo, a lo cual yo les comenté que no, que nosotros no hemos hecho ninguna llamada a ninguna persona para decirle, y mucho menos a la señora Rosalena, que nosotros tenemos el gusto de conocerla personalmente y sabemos del problema que está ella pasando. Inclusive a nuestro alcalde, licenciado Fernando Purón, le está otorgando un apoyo económico que por parte del comité de lo que es el comedor comunitario le gestionó para ella y están las muchachas enviándole ese apoyo ahorita a la señora Rosalena que sabemos que está en Saltillo y que sufre ese problema. Eso es algo que a mí me interesa saber quién fue o de dónde está saliendo ese rumor porque nosotros, el alcalde es muy sensible a todos esos hechos y por ningún motivo a la señora se le está quitando su casa. Esta información nosotros la traemos en entrevista con el papá precisamente y familiares su hermana en ese sentido de la señora Lucelena Álvarez con domicilio ya lo comentábamos en la calle Gabriel Cervera en la colonia Gobernadores su papá Miguel Ángel Álvarez así como también él se tuvo que venir desde Torreón él estaba viviendo en Torreón se tuvo que venir a Piedras Negras para poder habitar la vivienda él él está viviendo en esta casita y con ellos supimos la información en entrevista aquí tenemos los datos sobre este tema que nos mencionaban de la llamada telefónica y de que podían perder su vivienda. Eso pudo haber sido algún vecino o alguien que le llamó nosotros no tenemos hasta apenas ayer en la noche se comunicó conmigo el esposo de la señora Rosalena ¿verdad? pero nosotros no hemos hecho ninguna llamada a esa persona para decirle eso y lo que menos queremos es molestar a la familia y que venga cuando los vecinos saben y nosotros sabemos en municipio que la señora Rosalena está enferma ¿verdad? y la señora Rosalena sí habitó la casa en principios de que se le otorgó de que se le otorgó la vivienda así es y el día de ayer yo estuve hablando con su esposo y tengo aquí de mi teléfono entonces yo creo que ellos tienen que revisar la persona que les hizo la llamada si ellos dicen no estoy diciendo que lo dudo nada más tienen que revisar de qué número les marcaron y pues nosotros tenemos este número de teléfono el que usted me está marcando y el teléfono de presidencia que pudiera ser los únicos números de que les pudiéramos llamar aparte nosotros no podemos llamarle a nadie para decirle el motivo por el cual se puede quitar una vivienda por parte de la Comisión Estatal de la Vivienda sería un dictamen de un notario con testigos y es todo un proceso que se hace para las familias que están haciendo mal uso de una vivienda y qué bueno y qué bueno que nos lo comenta para no quedarnos con la opinión precisamente de la familia sino con en este caso el derecho de réplica de usted sobre este tema de la vivienda en la colonia gobernadores y para que la gente o la familia la familia Álvarez García se quede un poco más tranquila no hay tal tema no hay tal que se les va a retirar la vivienda vaya que pueden estar muy tranquilos en la vivienda que se les dio por parte del gobierno así es así es regularmente la gente se acerca con nosotros tenemos familias ubicadas inclusive que trabajan en un rancho que el fin de semana habitan la vivienda y nosotros ya tenemos esas personas también tenemos ubicadas familias inclusive tenemos una casa que la persona vendió su casa sin ningún documento porque aún no le salen escrituras y con esa persona tuve la oportunidad de hablar el lunes y le informé que precisamente no se puede hacer mal uso de ese apoyo y que la casa se va posiblemente a resignar a alguien más perfecto entonces bueno y que bueno estar documentado y soportado por un notario público y que bueno que toca este tema que bueno que toca el tema de las viviendas que en dado momento son vendidas por las personas a quien se les donó no se puede hacer tal trámite de venta no porque ellos ahorita nada más tienen una notificación estamos en un proceso apenas de entregar contratos en ese proceso de entregar contratos es que nosotros estamos revisando las anomalías que tienen algunas viviendas y les decimos a todos los vecinos y exhortamos a todos los vecinos que hagan buen uso de su apoyo si se encuentra alguna familia que está rentando la casa si es un motivo grave para ellos de que si se les puede por medio de un notario hacer un acta para poder resignar esa casa a otra familia bueno pues ahí está la información con Ana María Treviño Cervantes coordinadora de programas sociales del Ayuntamiento de Piedra Heras a quien le agradecemos que se haya tomado la llamada y aclarado este tema del sector gobernadores muchísimas gracias muchísimas gracias y saludos a todos saludos gracias bueno pues ahí está a la familia Álvarez García no hay tal no se les va a quitar la vivienda el problema que enfrenta precisamente le comentaba la señora Luz Helena Álvarez allá en capital del estado Saltillo Coahuila sobre el proceso de recuperación de este tema del cáncer bueno pues quédense tranquilos no va a pasar nada la casa sigue asignada a ustedes ya nos lo confirmaba en entrevista Ana María Treviño nosotros ya nos vamos le agradecemos todos y cada uno de sus mensajes muchísimas gracias por escribirnos a través de la página del Facebook del centro de mensajes y sobre todo lo más importante que a esta hora de la tarde se informe a través de Super Channel 12 el canal de las noticias que tenga usted una excelente tarde y gracias gracias por permitirme entrar hasta donde muchos muchos quisieran lamentablemente no pueden hasta ahí hasta la intimidad de sus hogares muy buenas tardes de sus hogares 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 de sus hogares